Hola niños de la Escuela Aurora de Chile, hola familias, les habla la misa Mara y hoy día vamos a trabajar las parts of the house o partes de la casa en nuestro English workshop taller de inglés para pre básica. Entonces los invito a revisar este videíto con algunos vocabularios y pronunciaciones que les ayudan a poder aprender mejor nuestros contenidos. So, let's see, veamos. Tenemos la palabra kitchen, cocina, repitan conmigo, kitchen, very good job. Tenemos la palabra living room, repitan conmigo, living room, sala de estar y tenemos la palabra bathroom, dormitorio, repitan conmigo, dormitorio. Excellent job. Bien, por último entonces teníamos la palabra bathroom. Recuerden que bathroom significa baño. So, thank you so much. Les agradezco a todos por visualizar este video. So, take care and stay home. Don't forget that. Permanezcan en casa y que estén muy bien, muy sanitos y los espero en una próxima entrega entonces de nuestro English workshop con la Miss Tamara. Bye bye everybody. Bye bye everybody. Bye bye. Bye bye everybody. Bye bye everybody. Gracias.